Las impresoras 3D son sin lugar a dudas uno de los avances tecnológicos más impresionantes de los últimos años. En términos sencillos se trata de una máquina capaz de realizar impresiones de objetos. Así como nosotros en nuestras casas podemos imprimir textos en un papel, estos aparatos imprimen objetos o maquetas a partir de un diseño realizado antes en un programa de computadora. En la actualidad se está extendiendo su uso en la fabricación de prótesis médicas, ya que la impresión 3D permite adaptar cada pieza fabricada a las características exactas de cada paciente. Y este año esperan llevar una impresora 3D a la Estación Espacial Internacional para poder crear allí cualquier repuesto mecánico que sea necesario. Pero obviamente las impresoras 3D están en la mira de la industria de la construcción. Un grupo de arquitectos comenzaron a ensamblar en Amsterdam los cimientos de una casa que será construida de forma íntegra con una enorme impresora 3D. Este equipo, llamado Kamer Maker, utiliza un insumo plástico de origen vegetal y fibra de madera. Y en base a eso crean los bloques necesarios para montar las estructuras fundamentales de esta particular obra. El primer bloque, que constituye una de las esquinas de la casa y parte de la escalera, pesaba cerca de 180 kilos que surgieron en su totalidad de esta increíble impresora. Cada uno de los bloques se rellena más tarde con un material de espuma, que todavía está en desarrollo y que hace que se endurezca como el concreto para agregar peso adicional y unir los bloques entre sí. El estudio encargado de este fabuloso proyecto planea tener terminado todo en un periodo de 3 años. Esto equivale a la mitad del tiempo que se necesita para construir un edificio en la zona central de Amsterdam. Para el proceso final, los arquitectos deberán unir los bloques con cemento para que el ensamblado cumpla con las normas de seguridad que exigen las autoridades locales. Nosotros estamos acostumbrados a ver obras en construcción en Mar del Plata. Cemento, palas y ladrillos es lo más común de ver. Sin embargo, en Amsterdam todo esto se sustituye por esta inmensa impresora 3D Kamer Maker que fue instalada junto a la casa. Los especialistas ya comienzan a hablar de que las impresoras 3D son el futuro de la construcción. Pero este grupo de arquitectos decidieron dejar la teoría de lado y comenzar a probar esta tecnología en una construcción real que puede ser visitada a diario. ¡Suscríbete al canal!